La Sala de Arte Miguel en el IRA presenta Retrato de una madre imperfecta Clasificación B Tras divorciarse de su pareja, Alice espera la resolución judicial sobre la custodia de sus hijos, a quienes no ve desde hace dos meses. Cuando uno de ellos la llama a mitad de la noche, Alice decide huir con sus niños a las Islas Canarias. Retrato de una madre imperfecta Funciones, 4 y 6 de la tarde Y en nuestra función especial, emergencia en el aire, cinta coreana del 2022, clasificación B. A bordo de un avión, un investigador farmacéutico amenaza con asesinar a todos los pasajeros, lo que da paso al caos y a la desesperación. Pronto el vuelo es reportado y prohibido en todos los aeropuertos, así los pasajeros y el equipo a bordo deben resolver la situación por cuenta propia. Emergencia en el aire Función, 8 de la noche Del 11 al 17 de noviembre Sala de Arte Miguel en El Ira, Jardín Botánico de Tizatlán La otra dimensión del cine